La historia termina aquí, no de veras, ve al final del libro. La historia comienza aquí, de Caroline Merola. Eso es, sigue adelante. La historia comienza aquí. La historia comienza aquí porque lo digo yo. No, pequeño lobo, nadie comienza a leer un libro desde este lado. Pues hoy sí. Hoy voy a cenar parado y comenzaré por el postre. No, no comenzarás por el postre. Entonces tocaré el piano con los dedos de los pies. No, no tocarás el piano con los dedos de los pies. Ya basta, pequeño lobo, es hora de vestirse. A partir de hoy, todo el mundo se vestirá así. Tengo muchas ganas de mostrarles a mis amigos. Por favor, pequeño lobo, vístete como corresponde. Ufa, aquí no se puede hacer nada. Por supuesto que sí, puedes ir a tu habitación a pensar cómo te comportaste. Uf, si se van a enojar así, yo me voy de aquí. Oigan, ¿qué está pasando? Viene algo corriendo, pero no sé lo que es. Ten cuidado. Pero, ¿qué es? ¿Qué es? Ay, me quiere comer, me quiere comer. No tengas miedo, no te haré daño. Es que hoy me siento un poco raro. ¿Te sientes raro? ¿Por qué? No lo sé. Me siento un poco revuelto, como si todo estuviera dado vuelta. ¿Dado vuelta? ¡Oh! Ahora entiendo. Ahora tú, da vuelta al libro y pasa a la página. Aquella página. Lo has hecho muy bien. ¡Ah! ¡Por fin! Me dieron vuelta. ¡Qué bien me siento! Papá, eso no me hizo ninguna gracia. Me asustaste de verdad. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso no puedo hacer una broma? ¿Yo también? Mira, mis pantalones. Mirá, es la última moda. ¡Ja, ja, 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 ja!